Esa mara que presta, como la oye tu negro Ay de mi si me toca entregarle Al señor de los cielos, la cuenta de mi camina De mi camina Yo se bien que cuando sea pesado En la balanza de Dios segurito Que fallo me van a encontrar Fallo me van a encontrar Con esta vida que traigo ahora Ni los perros del barrio compadre me quieren ladrar Me quieren ladrar ¿Qué voy a hacer? Decía un hombre que era esclavo del demonio ¿Qué voy a hacer? Por dinero le vendió su vida al diablo Y estaba cerca el día que había que pagar Y estaba cerca el día que había que pagar Sí señor Ahí voy yo con mi maraca otra vez Oye Ay de mi si me toca entregarle Al señor de los cielos La cuenta de los cielos La cuenta de mi camina La cuenta de mi camina De mi camina De mi camina Yo se bien que cuando sea pesado En la balanza de Dios segurito En la balanza de Dios segurito Que fallo me van a encontrar Fallo me van a encontrar Con esta vida Con esta vida que traigo ahora Ni los perros del barrio compadre Me quieren ladrar Me quieren ladrar ¿Qué voy a hacer? Decía un hombre que era esclavo del demonio ¿Qué voy a hacer? Por dinero le vendió su vida al diablo Y estaba cerca el día que había que pagar Y estaba cerca el día que había que pagar Chihuahua No, Chihuahua No hibirte